Hemos comprado esta finca en el paraíso, y en su interior, completamente abandonada, hay una casa de piedra. Después de quitar toda la maleza que la tapaba, continuamos limpiando el camino de acceso, y entre tanto, hemos descubierto zonas de baño con cascadas espectaculares. El acceso es muy difícil, y llevar los materiales nos cuesta mucho esfuerzo. Pero no nos rendimos, nuestro objetivo de restaurarla con nuestras propias manos sigue intacto. Bienvenidos a Construyendo en el Paraíso. Buenos días. No está lloviendo aquí, pero vamos, falta muy, muy poco. Esta semana va a hacer muy mal tiempo, así que vamos a aprovechar para empezar a abrir el primer hueco, para empezar a abrir la primera ventana, a ver cómo va quedando. No creo que vaya a ser un proceso fácil el tema de abrir la ventana, vamos a necesitar ayuda, y tampoco sé si lo acabaremos esta semana, seguramente no. Por supuesto, os mostraremos todo lo que avancemos. Ay, por cierto, muchísimas gracias a todos los que ya habéis adquirido el calendario para 2023, el calendario que sacamos el otro día. Ya sabéis que tardará un par de meses en salir, pero va a estar chulísimo, va a molar mucho, mucho, mucho. Dos cosas que nos han preguntado mucho por Instagram, sobre todo, que cómo se puede adquirir el calendario. Bueno, es muy sencillo, solo tienes que ir a construyendoenelparaíso.com y ahí ya puedes adquirir el calendario que quieras. Y con la compra de un calendario, que bueno, al final es una forma de colaborar con el proyecto, es una forma de facilitarnos a nosotros la tarea, esta tarea que estamos haciendo, pero en realidad estás comprando un calendario, un calendario que vas a poder usar y que va a estar muy, muy chulo. Pero adicionalmente, todos los que compren un calendario van a optar a la posibilidad de venir aquí, un viaje. Un viaje con todos los gastos pagados para esa persona y para un acompañante. Entonces, bueno, que se sepa, que se tenga en cuenta esto, porque bueno, la gente que entrará en el sorteo serán solo los mil primeros. Entonces, bueno, que se tenga en cuenta porque además de colaborar con nosotros y de ayudarnos, pues vas a tener la opción de participar en este viaje. Todo incluido, el viaje, la estancia, las comidas, las actividades, todo, absolutamente todo para ti, para la persona que le toque y para un acompañante. Que sepáis que esta es la opción, que no es ninguna broma. Y nada, estoy llegando ya, a ver si nos ponemos con la ventana. Y nada, estoy llegando ya. 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 en el medio 65 65 vale ¿está hecho para el cine? o la pala o la pala o la pala o la pala ¿no? hostia que bien casi nada ni la tocamos no no quedó bueno todo este escombro ha salido de ese hueco ese pequeño hueco que no es pequeño fijaros la profundidad la anchura que tiene la ventana, los cargaderos que tienen que estar sujetando toda la parte de arriba, pero lo más curioso de todo son todas estas rocas, intenta encajar todas estas rocas, intenta encajar toda esta piedra en el agujero otra vez, diríamos que no entra, ¿no? Pues ahí está. ¿Qué os parece este hueco de luz? ¿Qué os parece este hueco? ¿Qué os parece este hueco de luz? No, no, no. ¿Tiene que ser hueco de luz? No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un break. Y fuera estaba como un poco fresquín, fresco. Y ahí, y dentro, como guarda un poco más de temperatura, pues estaba muy bienísimo. Bueno, ¿nos comemos algo para recuperar las fuerzas? Sí. Bueno, vamos a comer algo. Vamos a comer. 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 Vamos a comer.